Buenos días para todos los mexidores, aquí en la calle Morro Mira La fosa que hay Y la calle Refugio Aquí Están haciendo un hotel Que se llama Corona, mirenlo ahí Mirenlo ahí Tiene Un cuadrado completo para él Y están construyendo, están gastando Hay materiales, yo no estoy trajo de China Ni nada, eso está aquí en Cuba Pero hay un convenio, no sé con quién Sin embargo, miren las edificaciones Que está al lado Miren, eso no, no, no Hay que construir los hoteles, miren 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 Ahora Hubo un problema grande Que existió De un derrumbe Ahí está Ese derrumbe Y los vecinos preguntando ¿Cuándo van a hacerle acto a sus viviendas? Mirenlo ahí, miren Mirenlo ahí Era destruido Pero el hotel tiene que seguirse haciendo ¿Por qué? Porque es el convenio Ellos no tienen nada Ellos están perdidos El pueblo Tiene que esperar Ahí se demuestra Que esta gente Han venido destruyendo al pueblo De una manera Que han puesto A los padres Han puesto A los abuelos Han puesto A la bandera Han puesto Al Dijo Nacional Y han puesto Una revolución Que hice Creada por Fidel Castro ¿Qué pudo ver Lecho Fidel Castro? Si mira lo que Fidel Castro dejó Yo Cuando veo Estas cosas así Me deprimen ¿Por qué? Porque esto es lo que ha destruido Un pueblo Esto es lo que han llevado Como me estás hoy Que tengo que así Se están cayendo Se están cayendo los cubanos Y caen muertos Para los hospitales No hay medicamentos Y diariamente Se está viendo La degradación del pueblo de Cuba Esto es un infierno Hermano Se ha perdido todo Aquí no queda nada Y aquí lo que queda Es morir El pueblo de Cuba Se está muriendo Se está muriendo Diario Pasando hambre Pasando necesidades No hay que comer No hay medicina Para los niños Para los mayores Esto es un infierno Han destruido un pueblo Totalmente Libertad 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 De tener que un movimiento Es decir Defensor de los derechos humanos Libertad Libertad Y libertad Hermano